La Unión de Músicos, Artistas y Trabajadores del Entretenimiento de Mazatlán firmó una alianza con una empresa que realiza estudios médicos en la ciudad. Esta es la primera alianza que realiza un matem y beneficiará a 30 socios de la asociación civil y a sus familiares directos. Para nosotros es muy importante porque es precisamente uno de los reclamos y una de las peticiones más sentidas que nos hacen nuestros compañeros. Uno como artista no puede dejar de sentirse vulnerable al ver de repente que hay compañeros que pierden la vida por no tener un acceso a una seguridad. Entonces, pues definitivamente si no existe un mecanismo o si no existe algún lugar o una organización que te provea de eso, bueno, pues hay que crearla. Algunos de los servicios que tendrán los beneficiados son radiología digital, tomografía, multicorte, ultrasonidos, rayos X, análisis de laboratorios, entre otros. La UMATEM es una asociación civil que tiene como principales objetivos apoyar proyectos locales de tipo social que involucren el arte, la niñez y la juventud, además de apoyar a los artistas mazatlecos. Otro pilar fundamental que es por lo que estamos ahora aquí es precisamente para ayudar a que mejore las condiciones de vida todo lo que son los artistas de aquí de la localidad. No nada más músicos, sino también pintores, escritores, artistas plásticos, etcétera, y la gente que trabaja dentro del entretenimiento. Entonces, esos dos pilares fundamentales son los que trabajamos en nuestra asociación. Mira, el perfil que nosotros manejamos simple y sencillamente es que sea una persona cuyo sustento de vida sea el arte, que trabaje de ello. El director ejecutivo de UMATEM aseguró que esta es la primera de más alianzas que se buscarán hacer con diferentes empresas, esto en pro de mejorar la calidad de vida de este sector artístico. Con imágenes y la edición de Conrado Núñez, reportó para las noticias TVP Paola Toledo. Gracias.